Yo creo que con lo del petróleo se nos van a dañar nuestras compritas. ¿Qué tiene que ver el petróleo con nuestras compras? Todo. No, es que si baja el petróleo, sube el dólar. Uy, pero ya estás hablando como Cromos. ¿Como Cromos? Sí, interesante. Bien interesante. Hay muchas formas de ver las cosas y en Cromos lo sabemos. Revista Cromos. Interesante. Bien interesante. Todo el proyecto. Oiga, mire esa mujer que acaba de entrar. Es la nueva vicepresidenta de la compañía. Está como Cromos, ¿cierto? ¿Como Cromos? Sí, interesante. Bien interesante. Hay muchas formas de ver las cosas y en Cromos lo sabemos. Revista Cromos. Interesante. Bien interesante. Como te decía, Cata, con la nueva estrategia que hemos venido aplicando, las ventas se han subido un 40% en solo dos semanas. Me gusta, David. Definitivamente este negocio está como Cromos. ¿Como Cromos? Sí, interesante. Bien interesante. Hay muchas formas de ver las cosas y en Cromos lo sabemos. Revista Cromos. Interesante. Bien interesante.